¡Hola, hola chicas hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal y bueno, pues el día de hoy, como pueden ver en el título, este es un sorteo de agradecimiento a todas y cada una de ustedes, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo les prometí que iba a ser un sorteo cuando el canal llegara a los 4 mil, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes, de verdad, por su apoyo, por su cariño, por sus comentarios, por su tiempo, por todo, de verdad, mil gracias, las quiero muchísimo y bueno, yo que más quisiera agradecerles a cada una de ustedes, de verdad, todo el apoyo, todo el cariño que recibo, pero pues es imposible. Así que bueno, yo, no sé, no me gusta que solamente una persona gane los premios y bueno, yo en esta ocasión voy a tener 3 ganadoras, muchachas, 3 ganadoras en este sorteo. Espero de verdad que participen, este sorteo es internacional, así que bueno, cualquier persona puede participar en este sorteo. Recuerden que aparte de lo que yo diga, algo se me va a pasar o se me va a olvidar o lo que sea, por favor, chequen la caja de información, ahí les voy a dejar todo, todo, todo con detalle, las reglas, la fecha, todo. De verdad, chequen esta cajita de información para que ustedes puedan participar. Bueno, pues ya dicho eso, vamos a empezar con las reglas. La primera, la primera regla y ustedes ya se la han de saber, que es suscribirse a mi canal. Si ustedes no están suscritas a mi canal, muchachas, no es nada difícil, no es nada fácil, iba a decir, no es nada difícil. Aquí hay un botoncito donde dice subscribe o suscribirte. Es muy fácil, nada más tienes que picarle y ya estás suscrita a mi canal. Segunda regla es darle like a este video y ponerlo en tus favoritos, ¿ok? Tercera regla, nada más dejarme un comentario, un solo comentario, muchachas, por persona, dándome su nombre, su edad y de dónde son, el lugar en donde viven, ¿ok? Muy, muy, muy importante, solamente un comentario. Cuarta regla, muchachas, es compartir este video y, bueno, este video lo van a compartir por Instagram, ¿ok? Ustedes, esa es la quinta regla que ustedes me tienen que seguir en Instagram. Mi Instagram siempre está aquí abajo, mi username es el mismo que mi canal, YG619, así que esa es la quinta regla que me tienen que seguir en Instagram, muchachas. Y, bueno, por allá las espero, la ganadora la voy a estar anunciando por Instagram, así que ustedes tienen que seguirme para saber si ustedes ganaron o no. Así que, bueno, muchachas, ahora sí, recuerden checar la caja de información. Este sorteo va a durar de este día en que se suba este video al día 15 de junio, ¿ok? Así que estén muy, muy, muy pendientes de eso. Recuerden que solo es un comentario por persona y, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Y, pues, bueno, ustedes me imagino que ya quieren ver lo que se van a ganar. Así que, bueno, recuerden que mi... Lo que yo hago es que saco las tres. La primera se lleva el primer premio, la segunda el segundo y la tercera el tercer premio. Ok, bueno, la primera ganadora, muchachas, que yo saque se va a llevar... Ah, otra cosa. Este, todo esto, muchachas, fue comprado con mi dinero. Nadie me está patrocinando absolutamente nada. Todo lo compré con mi dinero, ¿ok? Bueno, pues, la primera se va a llevar esta paletita de City Color, que, bueno, yo tengo la mía también. Y es una paletita nueva de contorno, rubor y un iluminador. También se va a llevar de la misma marca de City Color esta paletita que se llama Brown Sugar Palette, que yo también tengo la mía, así que, bueno, va una para ustedes. Y un cuarteto de concealers o correctores también en tonos medianos en crema. De la misma marca también se van a llevar tres labiales de estos de los B-Matte. Como ven, están completamente selladitos. Y, bueno, estos tres van para ustedes. Es un color rosa, un color moradito y un como rojito. Así que, bueno, son esos tres labiales. Y, por último, se va a llevar esta paletita de rubores en tonos mate. Son diez rubores. Y, bueno, es esta paletita que está acá. También se la va a llevar. ¿Ok? Bueno, esos son los premios para la primera ganadora. La segunda ganadora, muchachos, se va a llevar estos que yo he utilizado y la verdad me gustan. Son de la marca E.L.P. Y es el sellador de maquillaje y el primer de rostro. También se van a llevar... ¡Chan, chan, 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 chan! Se van a llevar... ¡Ay, Dios! Dos labiales de la marca Jordana. Y, bueno, estos son tonos que yo había comprado repetidos. Así que, bueno, es el tono Berry y el tono Fairy Coral. Que están completamente sellados, muchachos. No están abiertos. Y también se van a llevar cuatro delineadores. Estos cuatro delineadores. Este es de la marca Rimmel London. Este es de NYX, que es para las cejas. Este es de Milani en el tono Nude. Y este es el Wonder Pencil de NYX. ¿Ok? Estos cuatro delineadores. Y no podían faltar los labiales, muchachos. Se van a llevar cuatro labiales de Milani. Y estos son de la línea Mate. ¿Ok? Se van a llevar el Mate Glam, el Mate Confident, el Mate Orchid y el Mate Passion. Así que, bueno, estos cuatro labiales mate de Milani. Y por último, este que es uno de mis favoritos, es el Rimmel London Provocalypse. Este es el tono Little Manx. Y es un tono así rosa bien encendido. Y por último, se van a llevar este que es de la nueva colección de los rojos. Es el Blake, Blake's Red 402. Y es este rojito que no está completado, está nuevo, no está tocado para nada. Y bueno, esto se va a llevar la segunda ganadora, muchachos. La tercera ganadora se va a llevar accesorios. Porque sé que hay muchos de ustedes que como yo les gustan los accesorios. Así que, bueno, les compré unos cuantos. Y es este collar que está aquí, que es un tono como rosa pastel o rosa palo. Muy, muy, muy bonito. Es este de aquí. Se va a llevar también este que es el endorado con perlitas. Miren, está muy bonito nomás que está. Es este de acá. Está muy padre. También este jueguito de aretes. Trae tres pares de aretes en dorado. Miren qué bonitos. Este está enrollado aquí. Ahí está. Miren, bien, bien, bien bonitos. Este par de aretes también. Que es en tono rosa palo con dorado. Y dos sets de anillos, los famosos mid rings, como estos que yo traigo. Son estos de aquí. Este trae tres y este trae cuatro anillos. ¿Ok? Y bueno, muchachos, pues esos son los premios. Recuerden, por favor, chequear las reglas en la cajita de información. De nuevo, mil gracias, mil gracias a todas. Suerte para todas. De verdad, las quiero mucho. Y pues nada, esta es mi forma de agradecer en parte al cariño que ustedes me brindan. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, recuerden, por favor, seguir las reglas. Y la que no las siga, si haya salido, yo todo lo voy a chequear. Y si no cumplió con un solo requisito, pues lo siento mucho. Pero bueno, recuerden que las quiero mucho. Les mando un beso. Suerte para todas. Y nos vemos en la próxima. Bye.